¡Aplausos! 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 ¡Se han dicho 6... ¡Aplausos! 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 Y ahora... ...y ahora quiero que te tengo una forma de decir que es una cosa que lo he comenzado. Vamos a hacer los... ...sinfacos de diferentes energías para que creen las autoridades dentro del cuerpo, podemos ver las autoridades. Entonces, quiero que le hagamos lo siguiente. Una, si digo, atrasamiento... ...que le digo que tiene una palabra... ...a partir de ahí. ¡Bah! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Uuck! ¡Se han rancha! ¡Se han rancha! ¡Lo que le pones así! ¡La segunda, la segunda, la segunda! ¡Aplausos! El primero hace el truco va a seguir. Antes, el primero. La te por pareja. El segundo, el inundación. Si vive inundación, guarda la rodada. Si digo tsunami, guarda la rodada. Por favor, no utilicéis la cadena. Esa es una mitad de la indicación que no hable. También tenemos terremoto. 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 Vamos a ir hacia aquellas puertas. Vamos a ir hacia esa salida. ¿De acuerdo? Si digo infelio, lo que me encanta es, sin no hacer nada, igual que esa salida, digo el cerebro. ¿Vale? Por la S en cuadrupedia. Si digo el cerebro, lo mismo. En cuadrupedia, dentro de la cara, acá al punto de encuentro. Y si digo... No. Y lo que... Si digo el tiro, lo que me encanta es. Y... Mala. Y la vuelta. Sí, tira. Y... Y al menos la... Y también la vuelta. Y... 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 Es que voy a alterar... Eh... Voy a alternar las cosas de emergencias con los números, para que vayáis siguiendo, jugando. Preparados. uno han ganado ellos ah, también hay otras bomba, cuando diga bomba eh, lo mismo que con este dios vais como a cuatro patas hasta allí hasta el punto del puerto eh, con con su nieta sí, perdón, con terremoto, igual que terremoto preparados tsunami tsunami volvemos rápido venga, volvemos rápido venga rápido poneros en la fila venga rápido es que no tenéis ir coleccionando eh, la bola déjala Miguel preparados, todos ya en la fila dos han ganado estos los de Adrián venga un aro venga la bola puesta en su sitio la bola puesta en su sitio venga venga terremoto terremoto en cuadrupedia en cuadrupedia en cuadrupedia en cuadrupedia Gracias.